Oye, ¿qué vamos a hacer? Esto es un éxito. Hola a todos, soy Debbie. Hoy vamos a probar unos productos que solo se pueden encontrar en Fubi y son de mucha ayuda para cuando no hay tiempo para cocinar. Chips de quinoa, la misma versión pero de maíz. Pop chips, riches. Papas fritas con sabor a vinagre balsámico. Esta es Debbie Chips. Esto es de la línea de Fubi, que son unas berenjenas en vinagreta. Esto me pareció interesantísimo que es pico de gallo pero con mango. En vez de tener tomate le pusieron mango. Así que vamos a probarlo hoy a ver qué tal y con estas chips que traje. Bit de tomate. Perfecto acompañamiento para estas chips. Y baba ganoush también hecho por Fubi. Vamos a empezar con estas chips. Parecen tostaditas de pan. Así que voy a servirme un poco de berenjena. A ver qué tal y vamos a probar. Delicioso. Y el ajo, apsoe que la vinagreta tenga un poquito de toque como picantito. Y acompañada perfectamente con la quinoa. Siguiente. Estos también son gluten free. Ay, qué bonito color. Me gusta este color, no sé por qué. Y vienen así igual, muy parecido. Son tostaditas. Y vamos a probarlas amarillo como amarillo. Voy a quitar aquí. Pico de gallo de mango. Vamos a ver qué tal se había acompañado con este crisp de maíz. Es que esto huele a mango maduro. Está súper rico. Y limón. Es que es súper fragante. Este dip no sabe si estás pecando porque es postre o si es una entrada y un aperitivo. ¿Son vegetales o no son vegetales? ¿Cuenta como vegetal? No sé, voy a servirme más. Cuenta como porción de vegetal. Creo que sí. Está delicioso y es dulcito. Se siente el mango. Miren. Y claro, uno de los amantes del mango, esto para nosotros es delicioso. Muy rico. Se los recomiendo. El dip de pico de gallo de mango de judo. Continuamos con este dip. A ver por aquí. Aquí sabrán unas pocas chips. Uy, esto está súper duro. Ah, ok, ok, ok. Aquí tiene un... Ah. Ah, ya, ya. Así se abre. Ok. Vamos a probar. Uy, yo creo que esto va a estar buenísimo con esto. Con el dip. De tomate. De foodie. Mmm, ahora sí. Recuerden siempre, el dip de tomate, el dip ayuda a bajar el picante. Y el picante ayuda al dip. Deliciosa. Ya saben. Buffalo Ranch. Vamos a ver lo siguiente. La estrella del video. El babaganouche. Oh. Vamos a probarlo con este. Antes de empezar. Esperen. Es que esto está muy rico. Esto es un éxito solo. Vamos a acompañarnos con esto para que sea doble éxito, pero... Mmm. Qué misterio esto. Es como que no puedo definir. Son como ácidos. Mmm. No saben mal. Están ricas. Están buenas. Pero no sé si es limón o es vinagre. Como que... No sé si es porque me picaba tanto. No me preocupaba. Vamos a probar con mi querido babaganouche de foodie. Mmm. Es que huele hasta... A como humito. Olor a humo se llama. Mmm. No voy a hablar. Solo voy a comer. Mmm. Está buenísimo. Mmm. Vamos a probarlo con este igualito. Estas. Veggie Chips de Ranch. Esta es la comida divertida. Esto. Esto. Va a elevar el babaganouche. Esto va a elevar el babaganouche al siguiente nivel de best dip del video. Y el best dip de foodie. Voy. ¿Ready? ¡Qué espectáculo! Súper buenos acompañantes. Lo que pasa es que en este había algo de acidez. Pero estos son vegetales y entonces el sabor es neutro y es rico y le da la textura que uno necesita para acompañar un dip. Estoy muy contenta con lo que probé el día de hoy y ya saben estos dips son hechos en Panamá por foodie y la estrella del video esta lo recomiendo full. Estas chips deliciosas. Tienen que probarlo en babaganouche. Tienen que probar estos productos de foodie. Tienen que probar estos propiosimientos.